Está lindo, che, de lejos la vas a mostrar. Este es Carlito Brocopiú, mi amigo, mi socio. Este soy yo, más joven, por supuesto. Y acá está Carlito Brocopiú. Y estuvimos como 30 o 40 años juntos, filmando documentales. Para mí, es un maestro que nos ayudó a mirar parte de la Patagonia Norte por el ojo de la cámara. Ahí, exactamente, en esa posición. Bien, muchachos, así. Era productor, guionista, hacía todas las cosas. Tenía muchos amigos que le ayudaban, eso sí, todos ponían algo para ayudarlo a Carlito, sí. Lo que veíamos era muy guerrilla también, muy cercano a sus personajes. Era una usina, Carlos. Era una usina. Lugar a donde iba, lugar a donde llevaba la cámara. Está buen chorrito, ¿no? Carlos, era muy misterioso. Siempre fue solitario. No le hablabas de otras cosas que la película que estaba haciendo. Siempre había un aprendizaje, una enseñanza. Algo que él quería dejar. Y no simplemente que sea como una cuestión efímera de, bueno, venimos, hacemos esto y nos vamos. Sino que era más bien llegar a esas personas. La continuidad, gracias. 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 ¡Gracias!